Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Si aquel 23 de diciembre de 1787 el famoso capitán William Blake llega a intuir lo que ocurrió meses después, sobre todo aquel 28 de abril de 1789, estoy seguro que se queda en su casa, pero no, no lo sabía, y aquel día zarpa al mando de uno de los más famosos barcos de la historia, famoso sobre todo por un motín. Hoy te traemos el motín de la Bounty, que a pesar de lo contado en muchas películas fue real, muy real. Para empezar os voy a presentar al gran protagonista de esta historia, el HMS Bounty. Este barco inicialmente fue construido como buque mercante bajo otro nombre, Betia, aunque una vez que la Royal Navy inglesa se hace con él, por casi 2.000 libras, le reformarán casi por completo para usarlo en la historia que hoy nos va a ocupar. Tenía en cuestión tres mástiles, 28 metros de eslora y una capacidad para albergar más de 200 toneladas de peso. Tenía además cuatro cañones de grandes dimensiones y otros diez más pequeños que eran giratorios. Una vez rebautizado como HMS Bounty, la sociedad naval lo cataloga como Cúter. Pero no de esos que usan los farmacéuticos para quitar los códigos de barras en las medicinas, no. Cúter era la clasificación más baja, más pequeña de un navío de guerra. Esto hacía que para mandarlo no hiciera falta la figura de un capitán con un teniente valía. Y para la misión que nos ocupa, encontraron a uno. Pero no, William Blythe. Nuestro segundo protagonista, William Blythe, había nacido en la localidad de Playmouth, en 1754. Pertenecía a una familia de larga tradición militar y naval. Con tan solo 21 años, le embarcan en la conocida última expedición de James Cook entre 1776 y 1780. Todo un honor para él, al ser tan joven, aunque en su foro interno pensará que Cook se llevó más gloria de la que le correspondía. Sin embargo, cuando regresa de ese primer viaje, se verá relegado a quedarse en tierra, puesto que la marina británica no pasaba por su mejor momento. Esta se había reducido drásticamente por culpa de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Por eso, Blythe acabará buscando y encontrando trabajo en la marina mercante, como patrón del buque británico que era propiedad de un tío de su esposa. Aunque su vida dará otro nuevo giro cuando el 16 de agosto de 1787 asuma el cargo de dirigir la HSMS Bounty. Eso sí, lo hizo viendo como su economía iba a retroceder una vez más, pues en ese trabajo en el sector privado, llamémosle así, cobraba mucho más del sueldo que le daban por volver a la Royal Navy, esta vez como teniente de la Bounty. Aún así, asume el cargo. El objetivo de esa expedición era llegar a Tahití para recolectar algo, el frutipán. ¿Pero qué es eso del frutipán? Bueno, a ver si os lo puedo explicar bien. El fruto del árbol del pan, el frutipán, es un alimento muy rico en nutrientes, además de carbohidratos, proteínas, fibras y vitaminas. Vamos, un todo en uno. Y el objetivo de esa expedición era recoger en Tahití brotes de ese árbol del pan para llevarlos hasta el Caribe con una clara intención, extender el cultivo de ese estupendo árbol para que su fruto sirviera como alimento a los esclavos de las colonias inglesas de Antillas y Jamaica. Pues bien, después de meses de preparativos, el 23 de diciembre de 1787, el teniente William Blake, junto a 44 hombres que formaban la tripulación, partieron por fin a recoger los esquejes del frutipán. Para ello tenían que pasar sí o sí el cabo de hornos. Pero claro, había un problema. Era pleno invierno y las duras condiciones del clima de la zona tiraban uno tras otro los intentos de la Bounty de pasar por el cabo de hornos y llegar al Océano Pacífico. Por eso decidirán cambiar los planes. Irán hacia el este y para ello atravesarán una vez más el Océano Atlántico, cruzarán el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, llegarán al Océano Índico, de ahí a Tasmania, Nueva Zelanda y por fin, después de 10 meses, llegarán el 25 de octubre de 1788 a Tahití. Cuando llegan por fin, 10 meses más tarde de lo esperado a Tahití, la tripulación de la Bounty se queda con la boca abierta. Aquello era un paraíso. Era todo tan idílico como lo habían oído antes. Los taitianos la reciben de una manera cordial, cariñosa incluso. Comercian sin problemas con ellos. Los taitianos incluso les ofrecen sus propias casas para que vivan en ellas. ¿Y por qué? Pues básicamente porque por la tardanza habían llegado otra vez, en una época climática, nada favorable para transportar los esquejes de esos árboles. Así que tendrían que permanecer en Tahití aproximadamente 5 meses más de lo que estaba previsto. Pero tranquilos, que se lo estaban pasando pipa. De día la tripulación recogía el frutipán y de noche se iban de fiesta, o tenían relaciones sexuales con las taitianas a cambio de algunos souvenirs, como por ejemplo, los clavos. Aunque los que de verdad se estaban llevando souvenirs eran ellos, puesto que casi la mitad de la tripulación de la Bounty tuvieron que ser tratados por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Enfermedades, por cierto, que no eran autóctonas de Tahití, sino que otros, ingleses y franceses, las habían llevado allí años antes. Y entre recolecciones, fiestas, orgías y ETS, llegamos ya a abril de 1789. Algunos autores dicen que fue el día 1, otros que el día 4, sea el día cuando fuera, el caso es que la Bounty tenía que zarpar de nuevo, puesto que ya tenían todo el cargamento del frutipán que habían ido a buscar. En total, más de 1.000 brotes del árbol. Pero claro, surgió un problema. En esos 5 meses, los marineros de la tripulación de la Bounty estaban acostumbrados a hacer su vida. Vamos, que no tenían disciplina alguna. Pero al volver al trabajo, esto se les había acabado. Y entre eso, y que según cuentan algunos, el teniente William Blake era un poco tirano, bueno, pues 2, más 2, siempre suman 4. La tripulación de la Bounty estaba un poco harta ya, aunque será un suceso el que desborde el vaso de la paciencia de los juerguistas de la nave. El 27 de abril, el teniente acusará al suboficial de la Bounty, Fletcher Christian, de robar las provisiones. Y para dar ejemplo, castigó absolutamente toda la tripulación del barco. Hasta ahí podíamos llegar. Horas después, el 28 de abril de 1789, Fletcher, junto a 22 marineros más, se amotinarán contra Blake y le obligarán a él y a otros 18 marineros leales a coger un bote salvavidas y los dejaron abandonados a su suerte. Eso sí, con algo de comida. Bueno, con comida y un sextante, que es un utensilio, una especie de ángulo que sirve para la navegación. Gracias a esto, casi 50 días después, ese bote salvavidas consiguió llegar a tierra firme. Después de más de 6000 kilómetros llegaron a las costas de Timor. Pero, ¿y los amotinados con la Bounty, qué hicieron? Bueno, pues Fletcher y los suyos sabían que tarde o temprano la justicia inglesa iría por ellos, por eso deciden esconderse. Primero volverán a su paraíso de Teses, a Tahití. Eso sí, a los nativos, cuando llegaron, no les contaron la verdad, no les dijeron ni palabra del motín de la Bounty, les pidieron ayuda para conseguir su plan. Tenían la intención de asentarse en una isla, una isla llamada Tuwai, y les pedirán ayuda para que, entre todos, sometan a los que vivían en aquella isla y para allá que se fueron, pero poco después volverían a Tahití con el rabo entre las piernas. Y cuando los amotinados regresan a Tahití, los nativos ya se han enterado de la verdad sobre lo ocurrido en la Bounty, y claro, Gracia, lo que se dice Gracia, no les hizo. Y una vez más ocurrió un giro de los acontecimientos. Los amotinados se estaban hartando ya de los planes de Fletcher y votaron por mayoría sustituirle en el cargo, pero el jefe del motín de la Bounty, bueno, les adelantó por la derecha. Este decide invitar a algunos Tahitianos, en concreto a 14 mujeres y 6 hombres, a bordo de la Bounty, con el pretexto de organizar, bueno, una pequeña fiesta, pero sus planes no eran festivos. Una vez todos a bordo, la Bounty, con los Tahitianos, Fletcher y otros 8 marineros leales a él, zarparon de Tahití. Los nativos habían sido secuestrados y el resto de amotinados de la Bounty abandonados, a su suerte, en Tahití. CINEMATI 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 Sin poder regresar a casa ni poner un pie de nuevo en Tahití, deciden poner rumbo a otro lugar lo más remoto posible. En enero de 1790 por fin ponen de nuevo pie en tierra firme. Habían llegado al archipiélago de Pitcaim, a más de 2.000 kilómetros de la Polinesia. Este archipiélago lo componían cuatro islas que aunque en su momento estaban habitadas, ahora ya no lo estaban, lo que era un lugar perfecto para que Fletcher, sus leales marineros y los tahitianos secuestrados se pudieran ocultar de la justicia inglesa. Cuando por fin ponen pie en tierra sacarán de la bounty todo lo que pudieron aprovechar y el resto lo quemaron. La bounty ardió en ese remoto archipiélago. Lo hicieron por una doble intención. La primera, que el famoso barco no les delatara y la segunda, que nadie tuviera la intención de huir y de marcarse un Fletcher. Y así, ingleses y tahitianos comenzaron su nueva vida. Aunque enseguida, en esa nueva vida, empezaron a tener sus problemitas. Sobre todo, por una razón. Los miembros de la bounty se habían quedado primero con las escasas tierras de las islas y después con las mujeres tahitianas. A ellos les empezaron a tratar como simples esclavos. Por eso, no es de extrañar todo lo que empezó a ocurrir desde septiembre de 1793. Vamos con ello. Ese mes, los hombres tahitianos deciden rebelarse y asesinarán a cinco de los ingleses, incluido el famoso líder Fletcher Christian. Sin embargo, unos pocos meses después serán los ingleses que quedaban, junto con las mujeres tahitianas, los que se revuelvan y venguen lo ocurrido y acaben con la vida de todos los hombres tahitianos secuestrados. Pero la historia no acaba ahí. Uno de los cuatro supervivientes de la bounty que quedaban con vida, llamado McCoy, aprende a destilar alcohol a partir de una planta nativa de la isla. Y claro, el desastre de eso era más que evidente. McCoy y otro inglés más se acabaron volviendo alcohólicos. Tanto que McCoy finalmente se acabó quitando la vida y el otro murió en una pelea que tuvo con sus dos compañeros marineros. Al final, solo quedaron dos marineros de la bounty, John Adams y Ned Young, junto a nueve mujeres tahitianas y diecinueve hijos que habían tenido todos con todos. Finalmente, en 1808 un buque americano llegará de casualidad a Pizcarne y encontrarán al único ya superviviente de la bounty, John Adams, que había creado una pequeña comunidad junto a las mujeres y los niños, que por cierto, más tarde, se convirtió en la capital del archipiélago llamada Adamstown. Lógicamente. ¿Pero los ingleses no se enteraron de nada? Bueno, pues al final sí. Pero cuando les llegó la noticia de esa comunidad, al final no prestaron mucha atención al único superviviente de un motín ocurrido muchos años atrás. Y decidieron perdonarle. Perdón, que no tuvieron, eso sí, otros de los que parece que nos habíamos olvidado. ¿Os acordáis de los diez marineros amotinados que Fletcher dejó tirados en Tahití? Pues bien, todos fueron arrestados y seis de ellos fueron ahorcados por su implicación en el famoso motín de la bounty. Y William Blake, pues fue exonerado de toda la investigación. Años después se pondrá al frente de un segundo viaje en busca del frutipán, que esta vez sí fue todo un éxito. Murió el 6 de diciembre de 1817. Eso sí, con otro motín más en su currículum, el motín del ron. Pero ese es otro motín que se contará a su debido momento. A día de hoy, Pican es la nación, que no país, más pequeño del mundo. Y sus 50 habitantes descienden de esos amotinados de la bounty y de las mujeres tahitianas que secuestraron y violaron. Llamadme tiquismiquis. Pero vaya árbol genológico más peculiar, ¿no? Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Instagram, Facebook y Tres.